Para el alcalde de Pereira que participa en el Foro Internacional de Empleo Digno para Ciudades Intermedias es necesario recuperar los bienes de los desplazados, pues consideró que sólo así estas familias obligadas a salir de sus casas y fincas pueden retornar tranquilamente a sus sitios de origen. A la población desplazada, por un lado, pues obviamente en aras de pensar en el post-conflicto tenemos que pensar cómo pueden ellos regresar a sus tierras, porque muchos de ellos dicen dejamos allá lo que teníamos, nos tocó venirnos, pues si nosotros vamos a lograr la paz, a firmar la paz, pues que esa paz también implique la recuperación del patrimonio que estos ciudadanos dejaron en algunas partes del país y tuvieron que llegar a nuestras ciudades capitales. El mandatario local pidió apoyo del Gobierno Nacional, pues advirtió que como pasto en Pereira el flagelo del desplazamiento es preocupante. Los que vienen ya y se quedan y se asientan acá, pues obviamente tendrán que buscársele, formalización laboral y obviamente el tema de vivienda, que es bien complicado también ofrecerles vivienda digna. El tema de vivienda gratis del Gobierno Nacional ha logrado mejorar en el caso de Pereira más de 1.200 ciudadanos que han logrado reunir requisitos y muchos de ellos son condiciones de desplazamiento. Así que son muchas las cosas, salud, educación, agua potable, todos los servicios públicos que ellos exigen, que ellos vienen a requerir y obviamente la municipalidad tiene que hacer un esfuerzo muy grande para la población desplazada en general. Gracias. Gracias.